¡Vaya! ¡Ese perrito parece que está abandonado! ¡Pobrecito! Oiga, señorita, ¿ese perrito es suyo? No, creo que está abandonado. Llamaré a la ferrera para que se lo lleven. No puede estar por las calles de toca boca. Espere, caballero. Intentaré que se venga conmigo. Yo misma me lo llevaré para casa, ¿de acuerdo? Está bien, pero si veo al perro otra vez por aquí, llamaré a que vengan a por él. Vamos, perrito. Ven con mami. Yo te daré muchos mimos, comidita y cuidaditos. Uf, menos mal. Creo que te he salvado la vida. Conmigo estarás a salvo. Oye, Spaco, ¿dónde está el perro que habíamos visto por el parque? No tengo ni idea. Estaba a punto de pillarlo y se me escapó de las manos. Estate más atento. Hoy tenemos que llevar a todos los perros que podamos encontrar. Si no, nos van a echar de la perrera. Si en la perrera no hay perros, nosotros sobramos. ¿Lo has entendido? Perfectamente. Mira, Juanito. Allí está. Estate atento. Este perro es muy escurridizo. ¡Corre, que se va! ¡Quieto, perrito! Ven con papi. No se fía de nosotros. Sabe que vamos a encerrarle. Perdonen, señores. Yo puedo ayudarles a rescatar al perrito. Bien. Una ciudadana con sentimientos. Gracias, señorita. Sería usted de gran ayuda. Aquí mi compañero no es capaz ni de atrapar una mosca. Pero se llevo todo el día detrás de él. Y no ha habido manera de atraparlo. Este perro es demasiado astuto. O tú demasiado torpe. Pero... ¿ustedes son rescatistas? Sí. No. ¿En qué quedamos? Somos rescatistas y rescatamos a los perritos para que vayan a una vida mejor. No sé, Forever. Estos señores no me dan buena espina. ¿Vosotros creéis que van a ayudar a los perritos? Mandadme un like para poder ayudar a todos los perritos abandonados. Suscribiros y tocar la campanita para poder salvar a cuantos más mejor. Bueno, señorita. ¿Va a echarnos una mano y atrapar al perrete o lo hacemos nosotros? Hagamos un trato. Si lo atrapo yo, me lo quedo y me lo llevo a mi casa. ¿De acuerdo? Pero nosotros necesitamos a esos perros para no perder nuestro trabajo. ¿Y puedo saber dónde trabajan? ¿En el refugio? ¿En la perrera? Pues en un refugio. ¿Dónde sino? No, está bien. Pero lo dicho, si lo atrapo, yo me lo quedo. Ven, perrito. Ven con mami. Tengo comidita y una camita para ti. Muy bien, chiquitín. Ahora estás a salvo. Señores, el perrito es mío. Buenas tardes. Ya te vale, Juanito. Nos han quitado el perro en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y si la seguimos y averiguamos dónde está el perro? Seguro que lo tenemos más fácil el llevarnos a ese chucho a la perrera. Recuerda, nos quedamos sin trabajo si no llevamos a algún perro hoy mismo. Pues ¿a qué estamos esperando? Vayamos detrás de ella. Siento como si alguien me estuviera siguiendo, pero miro hacia atrás y no veo nada. ¿Será que no me quedé tranquila con estos dos señores que andan atrapando perritos para llevarlos a la perrera? ¿Se piensan que no me di cuenta? Vamos, chiquitín. En casa te espera una buena vida. Luna, ¿dónde estás? La leche, ¿pero esto qué es? ¿El refugio? ¿Cómo han entrado aquí tantos perretes? No se os ocurra salir de esta habitación. Mis gatos se vuelven locos si os ven. Pero, doña Antonia, ¿qué hace aquí? Te recuerdo que me diste una copia de tus llaves. Y la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué hace aquí esta muchedumbre perruna? ¿Estás haciendo alguna colección o qué? No, doña Antonia, pero me he dado cuenta de que hay muchos perretes abandonados y hay dos tipos que andan atrapándolos para llevárselos a la perrera. Y ya sabe qué pasa si llegan a la perrera. No, me cuentes tu vida y empieza a pensar qué vas a hacer con tantos perros. Y más vale que no se escape ninguno si no quieres que se monte aquí un Belén con mis gatos y tus perros. ¿Me oyes? Que sí, doña Antonia, pero déjeme que los lleve al veterinario y los ponga al día. Y luego les buscaré una buena familia que se comprometa a cuidar del perrete como se merece. ¿Ahora me puede decir a qué ha venido a mi casa? Pues ahora ya no me acuerdo, pero seguro que no era nada importante. Me voy. Que vaya escándalo que tienen tus protegidos. Y dales de comer. Están famélicos. Juanito, ¿has visto dónde se ha metido la señorita que se ha llevado el perro? Claro que lo sé. Se ha metido en esa casa grande. Y creo que no tiene un perro, sino que tiene unos cuantos. ¿No los oyes ladrar? Entonces atraparemos a todos de una tajada y terminaremos antes que estar buscando perros por la calle. Esperemos que salga de su casa y entraremos a por esos lindos perritos. Oigan, quítense de en medio. No dejan pasar a una pobre anciana. Ah, están ocupando toda la calzada. Habráse visto cosa igual. Perdone, señora. ¿Usted sabe de quién es esa casa? ¿Qué casa? Esa, ¿dónde se oye ladrar a tanto perro? No tengo ni idea. No soy del barrio. Si quieren saber algo, pregunten en el ayuntamiento. ¿Pero ustedes no son de la perrera? Sí. No. Vaya dos mamarrachos, que no saben ni de dónde son. Pues si no quieren que llame a la policía, dejen de espiar a la gente de este barrio. ¿Y usted qué más le da, si no vive aquí? Pero no me gustan los fisgones. Ale, ale, a sus casas. Aquí no se les ha perdido nada. Fus, fus. Vale, señora, sin empujar, ya nos vamos. Y espero no volver a veros por aquí. ¿Qué rollo se traen estos dos? Estaré vigilando la casa de Luna. Seguro que se quieren robar a todos los perritos que recogió de la calle. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un perrito y una perrita muy linda. Los he recogido de la calle y quiero que les haga un reconocimiento para dejarlos preparados para que una buena familia los adopte. Qué buen corazón tiene usted. La verdad que llevamos una temporada que encontramos a muchos perritos abandonados. Los regalan en Navidad, luego se hacen grandes y ya no los quieren. Y eso es una pena. Tendremos que hacer una campaña de no los abandones. Son seres con sentimientos. Buena idea, prepararé carteles para pegarlos por la ciudad. Bueno, vamos a ver esos dientes. Los oídos, las pezuñas, todo perfecto. Ahora un baño y como nuevos, tendrás que ponerles un nombre. Voy a esperar a que Miss Forever quieran adoptar a mis perritos y sean ellos los que les pongan el nombre. Genial, espero que todo salga bien. Gracias, doctor. Mañana traeré a otros dos perritos más. Chao, hasta mañana. Gracias, Luna, por tu labor. Oh, mira qué cosa más linda. ¿De quién es este perrito? No es de nadie, ¿eh? Ese perrito yo lo he visto hace días y siempre viene a parar aquí. Creo que los chicos le dan algo de su bocadillo, por eso vuelve. Qué lástima. No sé quién es capaz de abandonar a una perrita así de linda. Pues tendrás que llevártela, Luna Junior. Hay una campaña de la perrera para atrapar a todos los perros de la calle. Dice el alcalde que la ciudad tiene que quedar limpia de animales abandonados. Pero, ¿qué me estás diciendo? Mami no me dejará tener más perretes. ¿Y si hablo con mi tita Luna? Voy a probar con ella. ¿Tita Luna? Hola. Solo quería pedirte un favor muy grande. Dime, sobrina. Como sea un favor difícil, ya te digo que no. Estoy un poco liada. Pero, ¿dónde estás? ¿En un refugio? Oigo ladrar a muchos perretes. Es una larga historia, sobrina. Venga, dime qué necesitas. Pues que me he encontrado a una perrita muy linda abandonada en la calle y quería saber si la puedes tener tú en tu casa hasta que encontremos alguna familia que la quiera. ¿En serio, sobrina? Esto debe de ser de familia. ¿La traes tú o voy yo a por ella? Ven tú, tita. Yo tengo que entrar en clase. De acuerdo. Dame diez minutos y estaré allí. Corto y cambio. Oye, Juanito, ¿estás seguro de que no hay nadie en casa? Que sí, Paco. Tira pa'lante. No seas cagón. Mira dónde tienen todos los perros callejeros. Qué bien que nos haya facilitado el trabajo. Venga, no perdamos el tiempo. Empecemos de una vez. Aquí tenemos faena. Ahí dentro, ¿qué es lo que está pasando? Me huelo que hay alguien indeseado. Y los perretes están asustados. ¿Qué releñes estáis haciendo aquí? ¿Habéis entrado en una propiedad privada? Se os va a caer el pelo, mamarrachos. Señora, tenemos que llevarnos a los perros a la perrera. Aquí no se lleva nada a nadie. La policía está de camino. Estamos haciendo nuestro trabajo. De eso nada, monadas. Estáis robando perros a mi amiga Luna. Y eso es delito. ¿Oís eso? Pues vais a ir derechitos a la trena por mamarrachos y ladrones. Ya sabía yo que esto no iba a salir bien. Te lo dije, Juanito. Te lo dije, te lo dije. Tú no me dijiste nada. Yo no quiero ir a la cárcel. Buenas tardes, señores. Están detenidos por asaltar una vivienda privada y querer robar a mascotas indefensas. Vamos, ladrones de pacotilla. Tirando derechitos al furgón. Van a estar una temporadita en la sombra. No, ¿por qué? Gracias, doña Antonia, por avisarnos. Ha sido un placer, señores policías. Llévense a estos parásitos. No se merecen nada más que la cárcel. No se olvide de mandarnos un tupper con su estofado. Eso está hecho, jefe. A ver si estos pequeñines tienen hambre. Todos tranquilos. La yaya Antonia os va a dar unas ricas chuches. Pero, doña Antonia, ¿qué hace malcriando a mis perros? Los va a poner gordos como a sus gatos. Los acabo de salvar de dos malhechores. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Malhechores en mi casa? Eran dos personajes muy bobos que se querían llevar a tus perros adoptivos a la perrera. No, a la perrera no. Ya lo dije yo. Estos perros tienen dueña. Ahora, querida Luna, vamos a poner guapos a estos lindos perritos y vamos a hacerles unas fotos. Estoy segura que cuando los subamos al TikTok se enamorarán de ellos y los adoptarán. Gracias, doña Antonia, por ayudarme en eso. De nada, Luna. Ya sabes que soy un amante de los animales. Mira que han quedado lindos. Yo voy a ir subiendo las primeras fotos. Sí, dígame. Al habla doña Antonia, la abuela más cañera de toca boca. ¿Qué desea? ¿Un perrito? Eso está hecho. Le esperamos en media hora. Vamos, Luna. Las adopciones han empezado a funcionar. Sí. Ahora, mis chiquitines, tendréis una familia que os quiera para siempre. Bueno, señorita. Venimos a adoptar una mascota. Nos ha gustado tanto lo que está haciendo Luna que queremos ser un ejemplo para los niños. Muchas gracias, señor agente. Es todo un detalle por su parte. ¿Los malhechores ya están encerrados? Por supuesto. Estarán una larga temporada. Me llevaré a este perrito. Creo que a mis niños les va a encantar. Yo me llevaré a este peludito. Muchas gracias, caballeros. Son ustedes un ejemplo. Media hora después. Qué bien, doña Antonia. Todos los perritos han sido adoptados. Hemos hecho una buena campaña. Tú has sido la que has hecho posible esta maravillosa acción. Eres un encanto. Vaya, doña Antonia. La veo emocionada. Paparruchas. Tú siga lo tuyo. Yo me tengo que ir. Forever. Hoy ha sido un día fantástico. Cuidar de los peludos que tengáis en casa. Y si veis alguno abandonado, darle la atención que podáis. Y buscarle una bonita familia que le ame. Larga vida a los videojuegos. Y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los niños de México.